Muy buenos días, los saluda su amigo doctor Armando Sumarra Hernández del estado de Chiapas, para ser preciso, de Tuxtla Gutiérrez de la escuela primaria anexa a la normal del estado y hoy te quiero compartir la primera clase de educación artística la segunda semana, el tema que tienen que ver los alumnos es el punto, la línea, la forma y el color para eso vamos a necesitar foamy, vamos a necesitar cúter vamos a necesitar los colores primarios, amarillo, azul y rojo vamos a necesitar crayola, vamos a necesitar colores vamos a necesitar un lápiz normal, un bolígrafo, una regla regla, silicón caliente, taparroscas, son muy importantes las taparroscas y tres tapas para poder utilizar nuestro color que vamos a hacer primero, bueno pues vamos a utilizar el foamy vamos a utilizar nuestra tapa, vamos a hacer nuestro círculo recuerda aquí compañero maestro que lo que sobre del foamy no lo tires, guárdalo no importa que sea chiquito, tu guárdalo porque en otro video te voy a decir para que lo vas a utilizar una vez que ya hiciste esto, pues sabes que lo tenemos que recortar y entonces vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar las tijeras lo recortamos y una vez que esté recortado la clase dice punto, línea, formas y colores entonces yo ya lo pegué, ya lo pegué corté una línea corta, ya la pegué y tengo mi sello y pegué mi círculo, recorté mis círculos y ya están en estas tapitas ¿para qué me van a servir? pues porque dijimos que vamos a ver el punto, la línea, la forma y el color a los niños les gusta mucho el trabajo de pintura necesitamos también tener siempre un trapo húmedo para limpiarnos las manos no pasa nada si el niño se mancha porque le podemos pedir que lleve su mandil ese día que tienes tú programado la hora de artística bueno pues te comento, utilizo los tres colores primarios amarillo, el azul y el rojo le pido a mis alumnos que en la hoja blanca porque vamos a necesitar hojas no importa el papel que utilices lo importante es que ellos lo hagan y le des instrucciones vamos a ver el primer ejemplo del punto ¿con qué lo vamos a hacer? con nuestros deditos, ¿correcto? entonces pongo mi dedo y lo voy a utilizar no les enseñes a ellos cómo va a quedar tu trabajo sino que ellos puedan poner los puntos el punto, ¿puedo utilizar todos los dedos? sí, puedo utilizar todos los dedos no te preocupes deja que ellos exploren vamos a hacerlo con diferentes colores nada más los primarios y ellos se van a dar cuenta que también se pueden ir mezclando y te van a hacer el comentario al término de colocar el punto dice que tiene que ser bidimensional o sea que toda la hoja tiene que tener color así quedaría el trabajo este es el punto ya lo hicimos el punto ya no te preocupes si lo hicieron mal después los vas a orientar lo importante es que ya trabajaron con las yemas de sus dedos entonces tenemos el de punto pero también ya vimos la forma lo que me está pidiendo la clase y estamos viendo el color colores primarios que es lo primero que me pide que el alumno aprenda vámonos con las líneas yo utilicé papel pellón o hoja de pellón tamaño igual, oficio y agarro entonces mi dedo con mi dedo y paso a hacer una línea para que también ellos puedan ver lo que son las texturas en el papel normal o bond o fascia lo que va a hacer es que la pintura va a correr en el caso del pellón se va a detener no te va a permitir ¿por qué? porque es absorbente entonces va a generar unas líneas ellos también van a ver que cambia de color al término se van a dar cuenta que hicieron líneas así quedaría el trabajo no te preocupes si lo manchan es primero que ellos vean ya vimos los puntos ahora las líneas y también te podrás dar cuenta en los niños de primero su ubicación espacial ya que algunos de ellos lo van a hacer de forma horizontal o de forma vertical no te preocupes lo vamos a permitir luego lo usamos usamos perdón el otro material los sellos aquí tengo mi sello le pongo la pintura y lo manejo en diferente posición les explico que la clase perdón trata de que hagas tú lo que son líneas al final quedaría así mis líneas trabajo de líneas primer grado en la segunda semana lo que es esta semana de septiembre estamos hablando el 6 porque 4 5 el 7 el día 7 iniciamos ya la segunda semana actividades artísticas primer grado pero como tenemos círculos también ellos están viendo la forma pues ya vimos rectángulos en las líneas ahora vamos a ver círculo agarro pintura y puedo darle vuelta no te preocupes yo utilizo la marca la marca de pintura no la digo pero aquí está después en otro vídeo te voy a comentar porque aparte de que seca muy rápido es más económico que las demás pinturas el único inconveniente es que si el niño se pinta la ropa pues si no se actúa rápido en enjuagarla quedará pintada ahora sí que de por vida al término el trabajo el producto será este ¿correcto? digo la magia del vídeo es para hacerlo más rápido y no entretenerlo mucho en un vídeo muy largo pero tú vas a durar una hora te estoy presentando muchos trabajos para que si quieres utilizarlo para inicio de clase también se vale tienes aproximadamente 10-15 minutos para que ellos lo puedan hacer o cuando sientas que están muy pesados en clase lo puedes hacer posteriormente te voy a decir qué significa trabajar con círculos con cuadrados con rectángulos lo que quiero que aprendas hoy es la primera actividad que viene en el libro de educación artística después puedes hacer combinaciones entre tus líneas y tus círculos lo puedes combinar claro que lo puedes combinar luego yo te dije que teníamos un lápiz bueno pues esto está muy sencillo con la goma nuestro trapo y los colores podemos nosotros poner pintura y déjalos que ellos exploren deja que ellos si te dicen maestra maestro puedo hacer un edificio tú haz lo que gustes lo que pienses porque si tú le presentas primero el dibujo pues ellos se darán ahora sí que copia verdad y de lo que se trata es de que ellos puedan utilizar su creatividad y su imaginación al final bueno pues ya cuando terminen lo pueden dejar todo completo o pueden hacer una figura como en este caso la hizo tu servidor y aquí está mira muy bien aquí quedó con la goma de su lápiz lo vamos a pasar de este lado cambio y ahora lo voy a hacer con mi crayola voy a usar las líneas pongo la línea hago líneas a lo mejor el niño se le ocurre te la voy a presentar como quedaría ya con el lápiz verdad mi goma y aquí me está diciendo aquí está así quedaría pero a lo mejor hay un niño una niña que dice ah pues quiero hacer otra línea la puede hacer con otra crayola claro no pasa nada mira aquí lo más importante es de que el niño pueda crear y pueda transformar el papel el color y obviamente la forma y aquí está mira otro tipo de trabajo más adelante el niño va a aprender que esto también es música porque en el programa de educación artística de educación básica llevamos las cuatro manifestaciones música que también son puntos y líneas y vemos teatro entonces esa puede ser la parte de la escenografía y vemos expresión corporal y danza y aquí lo que vimos fueron movimientos o desplazamientos con mi brazo también te ayuda a la motricidad fina bueno pues esto ha sido la clase de educación artística de la segunda semana del primer bloque del ciclo escolar 2017-2018 yo espero que te haya gustado y pues ahora sí te pido que me sigas gracias 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 gracias